Nosotros somos soldados que estuvimos prestando servicio logístico y táctico en lo que es por allá por el 82, en el conflicto de Malvinas. Nuestro reclamo es por una ley, en el 2014 el gobernador Bonfatti nos dio una ley a todos los santafesinos, la ley 13.421, que se cumplió en un 40% de entregarle las medallas y los diplomas a todos los camaradas que participamos en ese conflicto bélico, al otro 60% todavía no se le dio, fue una promesa del gobernador Omar Perotti de darnos ese beneficio de la ley 13.421 y que se derive, nosotros pedimos que se derive de esa ley, ya que estamos reconocidos por la provincia, una pensión y una obra social, ¿no es cierto? Y la verdad que estamos un poco cansados de tanto reclamar, de tantas notas que le hemos mandado al gobernador para que nos atienda, de tantas marchas y contramarchas, y vos fijate que hemos puesto cubiertos y no le hemos quemado, ni hemos cortado calles porque también el ciudadano común de Santa Fe no tiene la culpa de que nosotros estemos pasando por esta situación de tanto tiempo, tantos años y pedimos que el gobernador nos atienda y parece que ha salido sordo y están en campaña y no tienen 20 minutos o media hora para atendernos. ¿Los compañeros van a quedar encadenados hasta que tengan una respuesta? Estamos evaluando eso porque no te olvides que tenemos 60 años, la gente de algunos vive de la changa, no tienen obra social, no tienen una pensión y venimos a reclamar eso. Bueno, sabemos que a muchos sectores le han dado tarjeta alimentar, planes sociales y está bien que así sea, no estamos discriminando a nadie. Nosotros con 60 años no estamos en ningún sistema y encima la verdad que tenemos no conseguimos trabajo y no tenemos ni siquiera para comprar una pastilla para la prisión. Y el gobernador tiene que entender eso, tiene que recibirnos y escuchar nuestra problemática y en base a eso poder definir algo viable para que podamos avanzar en un proyecto que sea beneficioso para esta gente que ya se está yendo sin su debido beneficio.